Ana Rosa ha vuelto de sus vacaciones y desde luego no lo ha hecho para estarse callada y evitar el conflicto con Rocío Carrasco o con Carlota Corredera. Y es que la veterana periodista está dispuesta a poner los puntos sobre las IES y, como es el caso, a tumbar la última teoría del carrasquismo, que no es otra que asegurar que Rocío Jurado cambió el testamento porque se olió la tostada. En este sentido, después de que Paloma García Pelayo, Belén Esteban o Carmen Borrego hayan señalado de una manera u otra que la más grande se sintió traicionada por su familia y en concreto, como dice la hermana de Terelu, por su hermana Gloria, Ana Rosa habla y muy claro, eso es una apreciación personal, ser albacea no te da nada, Gloria y su marido salen beneficiados, puesto que serlo no te da más que problemas. ¡Gracias!